Bien, es un peligro latente, una contaminación que se encuentra aquí, en pleno casco urbano de la localidad de Cartabio. Esto siempre ha sido, no es problema de ahora, siempre viene de las gestiones anteriores. Entonces siempre se suspendía, no llenaba, para no hacer esto así. En la última reunión que hemos tenido con el alcalde, iba a abocar en estos días sobre esta pileta, porque en verdad, no debería ser. Entonces, como vuelvo a repetir, no es de ahora, y los vecinos, claro, ahoritita con este calor y todo lo que estamos viendo, estas enfermedades, ya he estado con el alcalde. El paseo del trabajo, la pileta construida en la época o en la gestión del señor Santiago Serna García, está totalmente descuidada y sin mantenimiento. Si bien es cierto, es una obra que nunca se entregó, es una obra que tuvo muchos cuestionamientos, y más ahora los vecinos ponen la voz de alerta, la voz de alarma, porque esta pileta está llena de agua, está llena de agua, verdes, está llena de agua con hongos, producto del estancamiento que ha tenido y la falta de mantenimiento que ha tenido esta pileta. Las aguas, según el señor Ricardo Fernández, que es el alcalde vecinal, ya están desde Navidad, que fue la última vez que se prendió, que se hizo funcionar esta pileta, que nada bien le ha hecho al paseo del trabajo. En verdad, nada, funciona prácticamente, pero como se dice, se vuelve a llenar, a atorar. En otras palabras, al año, ¿cuántas veces funciona esta pileta? Bueno, lo prenden para Navidad, para fiestas patrias, en ciertas ocasiones, doma, porque... ¿Estamos hablando de tres, cuatro veces al año? Claro, sí, porque el continuo no funciona, y si funciona tenemos ese problema, pues, ¿no? ¿Este problema de aniego que no es lo que... Este problema viene de, creo que de, está desde la fiesta navideña para acá. ¿Por eso? Sí, sí, está agua, sí. ¿Pues eso no tiene a lo mejor un punto de desagüe esto para que... No, está mal el sistema hecho, está mal, entonces, esto viene, bueno, entonces, ustedes saben bien que esta obra no se recibió a las finales, no se entregó como debería hacerse, entonces, cuando ya entró el señor Enrique del Campo, se encontró con estos problemas, y así está arrastrado este problema, pero, el nuevo alcalde que tenemos, nos ha ofrecido solucionar estos problemas, y vuelvo a repetir, el triangulito también no tiene energía, porque no tiene alimentación de acá, porque acá están los tableros de controles del agua y de la luz. ¿Qué hablas de esto, no? Sí, del triángulo de este parquecito. ¿Para cuándo le ha ofrecido el señor alcalde...? En estos días, se ha dicho, en estos días, porque también el hombre debe estar atareado con tanto, porque la reunión última que hemos tenido el jueves, nos ha reunido a todos los alcaldes vecinales, y todos hemos ido con nuestros problemas, ¿no? No, Ricardo, más allá de lo que sepa el alcalde, ¿no cree que hay un área de medio ambiente que debe estar monitoreando, otro que es el pueblo de Cartagena? Tú me hablas del municipio, claro que hay una... pero no funciona, pues, porque inclusive yo también estuve integrando sobre esta área de contaminación, para ver, ¿no?, que no hay estas cosas, pero en verdad no sé qué pasó a las finales, este... La comisión no nos... Sí, es un saludo de la bandera, se forma y se deja ahí. Yo tuve... yo formaba, era parte, pero las finales... no sé con el... salió el ingeniero Alayo, que la estábamos haciendo bien con él, y está otro ingeniero, creo... no recuerdo su nombre ahorita, ¿no? Pero es Cartavino también. Entonces, a las finales, este... hemos quedado en nada, ¿no? Prácticamente nosotros ya no estamos en función, ya. Yo ya puse mi cargo a disposición, y dijeron que iban a formar otra comisión de medio ambiente. O la comisión de... Que se formó. Que se formó, ¿no? Sí, así estoy hablando. Alcalde, 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 alcalde. Así es. Ahora, lo más importante es que limpien esto. Sí, el alcalde nos ofrecía y lo va a hacer, Genaro. Y yo voy a reunir a los vecinos para que nos apoyen también, porque todo no es en municipio, ¿no? No, todo no es en municipio, pero que ya no lo... ya el alcalde tiene conocimientos. Entonces, que ya no se vuelva a hacer trabajar esto, porque ese es el problema. Se vuelve a trabajar que le dé mantenimiento. Es que el sistema está mal hecho. Entonces, tiene que hacerse de nuevo todo. O ya verán los técnicos, pues, ¿no? Pero, lo que sí sé, desde que el momento que comenzó a funcionar, nunca ha trabajado bien. Ok. Mientras tanto, seguiremos así, viendo pasar todo lo que es... Viendo el estancamiento de estas aguas verdes, aquí en el paseo del trabajo, el paseo que va, que se dirige, pues, hacia el Colegio Cartabio. Una zona muy transitada en el casco urbano de nuestra localidad. No, 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 no Gracias.